Será el momento preciso, estaba revisando un poco 2009, un grupo del ejército de Chile visitó la base en Estados Unidos de helicópteros apaches. En el 2015 también se habló respecto a eso mismo. Será el momento, en el 2024 serían opciones válidas. Entonces, los primeros apaches AH-64E llegan al Reino Unido, que son actualizados. En la imagen detrás mío aparece este tipo de nuevos helicópteros que llegaron a ese país. Son actualizados, pero hay algo muy interesante respecto al nuevo tipo de apache. Tiene un nuevo cañón, que es el Apache 64E, que viene actualizado y también con mayores capacidades respecto a eso mismo. Incluso se llevaron en aviones C-7 Glosmarte III. Este tipo de aeronaves de ala rotatoria, hay un grupo que de cierta forma que a nosotros, por ejemplo, nos interesa. Y que se ha hablado en algunos foros como Noticias Militar de América Latina en Facebook. Así que lo invitamos a que sean parte. El Reino Unido está en un proceso de adquirir 50 de los últimos helicópteros AH-64E. Como un plan que prevé, de cierta forma, el retiro definitivo, el 2024, de ese formato que están viendo ustedes en la pantalla en el video, que es el helicóptero Apache H-1. Eso no significa que es actualizado. Es distinto al anterior por varias cosas, nuevas cámaras, nueva visión, incluso nuevo tipo de cañón como básico. Este tipo de helicóptero, el H-1 británico, ha participado en combate, por ejemplo, en Afganistán 2006-2007. Los marinos de ese país también realizaron otras acciones en países extranjeros. Entre ellos está Afganistán, la provincia de Halmat, y también desarrollado especialmente desplazamiento en Afganistán con las tropas. El 2004 fue donde se retiró los británicos con su último Apache en esa zona. A mediados del 2019 se habían entregado 16 apaches a H-1, a Boeing, para la factoría en Arizona, para el programa de actualización a un AH-64E. Recordemos, 2009, aquí está, el Ejército de Chile, generales del Ejército de Chile de esa época, visitaron este centro de helicópteros en Estados Unidos, en Arizona. ¿Por qué les digo 2009? Porque Chile siempre ha tenido, por lo menos, interés respecto a este tipo de helicóptero. El portal HANES, que es un portal bastante prestigioso, habló también de la posibilidad de comprar helicópteros Cobra para Chile. Entre ellos estaba también el país vecino Brasil. Vamos a ver qué sucede respecto a eso, porque se va a quedar un stop bastante interesante en el Reino Unido, y de Apache H-1, que no deja de ser, de cierta forma, una opción válida para Chile, de un helicóptero, aunque sea usado, pero con capacidad de combate, un helicóptero 100% con ese objetivo. Ahora, hay que ver dos situaciones complejas. La primera, ver el tema de la situación social, económica y política que se encuentra en Chile aquí al 2024. Recordad que hay nuevas elecciones. Por lo tanto, hay que preguntarse qué van a ser prioridades o no el tipo de tecnologías militares. El otro tema, respecto a eso mismo, es también el tema económico de Chile, que puede comprar o no comprar. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que los 530F helicópteros que actualmente dispone el Ejército de Chile como helicóptero de ataque, hoy día, de cierta forma, en su debido momento cumplieron las funciones de ese tipo, pero con los años debería haber sido reemplazado según el ciclo de vida y también el cronograma del Ejército de Chile, el 2014. Estamos a 2020 y no ha pasado nada. Lo estoy diciendo lo que es el cronograma, de cierta forma, de ciertas actualizaciones. Dentro de eso mismo, recordemos que este tipo de helicóptero, el que están viendo en pantalla, les voy a repetir, es el Apache H1, no el Apache 64E, que es totalmente distinto del Reino Unido. Se le actualizó el software, se le introdujo un Data Link 16, moderno, nuevos sensores, data de corrección, también navegación, sistema de punterías y sistema de misiles actualizados, incluso con ATAS y también R-Model, entre otros sistemas, también multimodo ARS-231BU, también SLED y también un nuevo sistema de integración de visiones de este tipo para este tipo de helicóptero. Es posible, el E-64 o el 64E Apache, económicamente para cualquier país es caro, pero el tener un formato, el 1, da ciertas ventajas que de cierta forma Chile necesita. Los argumentos pueden ser varios, los testimonios pueden ser muchos, pero tener o adquirir este tipo de helicóptero no solamente te da una configuración interesante respecto a la posibilidad de que Chile pueda adquirir este tipo de material, sino que también a la posibilidad de poder introducir, especialmente en Chile, un apoyo real logístico a la caballería blindada. En América Latina solamente tiene Perú, tiene helicópteros artillados rusos, que no son muchos, creo que son dos. No sé si Venezuela tiene, artillado, artillado, estamos hablando de helicópteros 100% artillados. No sé si Venezuela tiene, no recuerdo en este momento, pero a nivel latinoamericano no hay, no se conoce este sistema. Ahora, el sistema de helicópteros documentales que he visto no solamente le dan capacidad de apoyo logístico a las tropas, sino que también son helicópteros de incursiones, de apoyo logístico a distancia, hasta 30 kilómetros, incluso de ataque cercano a tierra, especialmente para tropas. Incluso hay helicópteros, el helicóptero Apache, las maniobras o la preparación de los pilotos es vuelo rasante. ¿A cuánto, miran ustedes? A un metro de altura del piso. ¿Por qué? Porque hoy día los sistemas son de defensa antiaérea, son muy complejos y de cierta forma cada día son más perfectos. Por lo tanto, el helicóptero tiene que aprender a volar a bajas alturas. En Afganistán se dio, se ha dado especialmente hacia un helicóptero muy fundamental, también lo vimos en la guerra del Golfo, la 1 y la 2, como apoyo fundamental para las tropas. Por tanto, el helicóptero Apache, el H1, de cierta forma podría ser el 2024 una opción válida para Chile, podría ser sí, podría ser no, pero les vuelvo a repetir, va a depender de factores como la economía, va a depender quién esté presidente en ese momento, va a depender también de las relaciones que tenga Chile con Estados Unidos, aunque suena raro y tonto lo que le digo, pero es así, y también va a depender de las posturas políticas de las Fuerzas Armadas. Recordemos que el programa plurianual del Ejército Chile, creado por el actual presidente de Chile, de eso mismo, incluso el ministro de Defensa, Desborde, estaría dejando el cargo con Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque una pelea entre Desborde y el presidente de la República. Incluso le dijo en Canal 13 que él era el presidente y no él. Clarito le dijo respecto a unas ventas de terrenos en Ñuñoa del Ejército. Incluso, Desborde, tengo la sensación que el actual ministro de Defensa de Chile no es querido por los miembros del Ejército. Y eso le ha traído, de cierta forma, ciertas diferencias con el ministro de Defensa y el presidente de la República, y también con las Fuerzas Armadas. No es un presidente, no es un ministro que tenga, de cierta forma, sea cercano a las Fuerzas Armadas. Ahora, poder adquirir este tipo de helicóptero, puede ser, porque recordemos que aquí se da una cosa muy interesante con el Reino Unido. Chile y el Reino Unido tienen larga historia naval larga. Cuando digo larga, incluso los que conocen o conocemos Punta Arena, incluso muchos nombres de esa zona son, de cierta forma, de ex militares marinos que llegaron desde el Reino Unido a Chile. Y la Armada chilena tiene un lazo muy potente con ese país. Incluso, como le dije anteriormente en otros videos, Chile tiene una relación especial con el Reino Unido. Incluso, ellos mismos lo reconocen con la creación de la Fragata F-31. También el sistema SEA SEPTOR, que Chile también fue parte de ese proyecto, que al final terminamos, terminamos, porque de cierta forma yo vivo en Chile, construyendo e implementando ese sistema en las Fragatas, en la Lynch, en la Cochrane, y también actualmente se está trabajando en la Conde. Ahora, el 212H64E para el Reino Unido, están cubiertos por un contrato separado. Son 565,5 millones de dólares, emitidos en diciembre del año 2019. Entonces, esta modificación o adjudicación del Reino Unido sería por FMS, que es decir, ventas militares internacionales. Esto mismo nos podría pasar a nosotros si nosotros se quiere o se desea comprar este tipo de helicópteros. O sea, se avisa al fabricante, el fabricante autoriza, en este caso Estados Unidos, dice, ok, Chile es un país aliado estratégico, y dicen, ok, haga la transferencia de este tipo de helicópteros. Sería muy bueno tener, porque es lo mismo con los helicópteros Cobra, que habló el portal Hannes, respectivamente, y varios portales de noticias respecto a eso mismo. Chile viene hace años interesado en este tipo de material, por algo fue a visitar, de cierta forma, el 2009, generales del ejército de esa época, fueron a visitar el centro en Arizona, donde está la factoría de Boeing para conocer este tipo de helicópteros. Incluso después hay un itinerario que hicieron visitando bases de este tipo. Chile siempre ha tenido el interés de este tipo de helicópteros. No es algo nuevo, no es algo que nos llame la atención. El problema es que esto se ha retrasado demasiado. Esto se lo digo en el tema de los F-5, también un tema que se ha retrasado demasiado. El F-5, según el itinerario de la Fuerza Aérea de Chile, debieran haberse dado de baja el 2014. Revísenlo, si ustedes quieren profundizar más en el tema, en Chile Transparente, y ahí sale todos los programas que se van dando a nivel nacional de las Fuerzas Armadas. Chile en eso es muy transparente, incluso uno puede encontrar la información. Pero les vuelvo a repetir, eso tenía que ser el 2014, por algo en el diario Mercurio en su momento publicó diciendo que los F-35 estaban disponibles para Chile para cuando ellos los quisieran. También estaban los helicópteros 530F, que pertenecen a la Grupo de Brigada Aérea del Ejército Chile, localizada en Rancagua, también en el 2014. De ahí aparecieron varias especulaciones, entre eso el tipo de helicóptero, el helicóptero Cobra. Pero, les vuelvo a repetir, hay un debate respecto a esto, hay debates que se siguen preguntándose, bueno, ¿cuándo? Podemos dejar la tesis para mil cosas, incluso el otro diario que me decía, que trabaja en el Ministerio de Defensa, me decía que al parecer el tema de la economía en Chile, de cierta forma podría posponer varios proyectos de las Fuerzas Armadas chilenas. Y es lógico, esto no solamente es Chile, por ejemplo, está pasando a otros países dentro de la región proyectos de donde se va a sacar dinero para comprar este tipo de material. En general, estoy diciendo aviones de combate o renovar aviones de combate, porque comprar un F... Siempre Espina dijo, el ex ministro de Defensa de Chile, dijo, siempre a nosotros nos han gustado los F-15, siempre. En una entrevista que él dio en Brasil el año pasado, en el ejercicio en conjunto entre Brasil, Chile, Colombia, si no mal recuerdo, Perú, donde Perú mandó los aviones Mirage, nunca ha mandado los MIG-29, Chile mandó los F-16, los más antiguos, los MLU, Brasil participó con el F-5 Tigre y con A-4 también, AR también participó. De ahí Espina reconoce que siempre ha sido el interés de la Fuerza Aérea, siempre, de tener este tipo de cazas. Incluso lo pueden ver en la... Porque él no solamente dio una entrevista a un portal de defensa, sino que también esa misma información lo dio en Canal 13, lo dio, si no mal recuerdo, en el diario El Mercurio o Emol, donde habló respecto a eso mismo. Por lo tanto, Chile siempre ha tenido la intención de adquirir este tipo de cazas. Y eso me parece interesante. Ahora, el tema es ¿cuándo? Porque es una cosa de decir, yo lo quiero o lo puedo tener, pero la pregunta es ¿cuándo? Vamos a ver qué pasa con los futuros gobiernos que vienen en los próximos años. Esta propuesta del tema de adquirir este tipo de helicóptero, yo lo encuentro a nivel de ejército o fundamental respecto al tema de poderlo realizar como apoyo logístico, especialmente al ejército. El ejército, las brigadas, sabemos que hay tres brigadas, las brigadas acorazadas necesitan, de cierta forma, un apoyo logístico respecto a eso. Lo mismo, como le dije anteriormente, adquirir más helicópteros o más brigadas de helicópteros, especialmente los que se compraron el año pasado que llegaron, por lo menos a nivel nacional, Arica, por ejemplo, no sé, Antofagata, Santiago y Punta Arena, tener también helicópteros de ataque, de apache, no estoy diciendo miles, solamente una brigada de 12 podría ser localizado en la zona norte de Chile, sería muy, muy bueno. Creo que no es un tema de gustos, es un tema de estrategia militar. Hay varios desafíos que Chile se le están presentando. A ver, veamos. Dentro de eso está el desafío de una migración, por un lado, también el tema de que es fundamental respecto a los cuidados del campo hielo sur y también del tema del mundo de la Antártida, del agua. Yo hace años he escribido un libro que se llama Una búsqueda en agonía. Ahí son casi dos mil páginas de libro, incluso lo pueden encontrar en lulu.com. Yo escribí ese libro y hablo respecto a eso, que la tendencia a nivel global hoy día son las demandas de agua. Y dentro de eso, militarmente, tú tienes que ir protegiendo tus recursos. No sé, les dejo sus comentarios. He leo bastante de esto. Vi un documental de este tipo de helicóptero Apache 4, para ser específico, hace tiempo. Y también la importancia que tiene este tipo de helicóptero. Este helicóptero llega a lugares que no puede llegar un F-16, que no puede llegar, por ejemplo, un A-29 Tucano. Este helicóptero está pensado para ser un avión furtivo, entre comillas, de ser capaz de salir detrás de los árboles, a baja altura, detrás de una montaña. Por algo, llevan una cúpula a la parte de arriba, llevan un radar de 360 grados. O sea, otra de las cualidades. Así que, me parece que Chile podría intentar, cuando el 2024, el Reino Unido, porque ya empezó a adquirir los H-64E, atreverse a hablar con el país aliado y estratégico de Chile, aunque no nos guste alguno, pero es así, de poder acercarse un poquito a los H-1 de ese país. Son 38 apaches que tiene el Reino Unido. Algunos van a pasar a estándar, a la H-64E. Algunos se van a dar de baja. Eso fue en mayo del 2017. Un monto de pedido de 488.1 millones de dólares en ventas extranjeras conocidas como FMS. Les dejo su comentario. Voy a hacer un video en vivo de estos días, chicos, para que podamos comentar. Después de volver del canal, que me lo hackearon, pero bueno. Hay un saludo también a Vulcan Militare, que ha estado un poco perdido. No me contestan los correos.